que onda que onda chavalones espero que se le estén pasando bien en esta bonita noche bueno amigos el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo con una cacería que ya habíamos hecho la cacería días pasados atrás y pues no había tenido chance de hacerla bien este vídeo va a ser para darle las gracias a todos nuestros suscriptores que se han suscribido amigos de verdad que muchísimas gracias los agradezco ya somos 24 25 suscriptores dentro de poquito vamos a hacer les agradezco de verdad muchísimos saludos para todos muchísimas gracias verdad que ahorita no tengo en mano los nombres de los suscriptores pero voy a tratar de hacer mi tarea y ir apuntando los nombres para mandarle saludos en los siguientes vídeos también este vídeo me anima ahorita a hacerlo ya que estaba yo acostado en mi cama y recibió una notificación de un amiguito y del amigo gamer plus que me acabo de suscribir a su canal por cierto no muy buenos vídeos muy chistoso muchos todos los vídeos que tiene muy buenas con colección que tiene también muy buenas piezas y pues me pidió que hiciéramos una una cacería él parece que ver el viernes que este viernes parece que va a ir a hacer una cacería y pues a lo mejor yo no creo que tenga chance de ir pero pues ahorita voy a mostrarles voy a compartir o este vídeo va a ser para compartirles la pequeña colección que tenemos y pues también para recomendarle su canal tiene muy buenos vídeos tiene muy buenas joyitas amigos y gusta pasar a su canal su canal se llama gamer plus de realidad no ni ustedes lo saben apenas estoy empezando en esto del youtube bueno no sé cómo cómo acomodar las suscripciones y los blogs abajos en la cajita prometo que más adelantito me voy a estar poniendo más al tiro para ponerlos y si alguno de ustedes quiere que les deje un saludo pues ahí sí dejenmelo en la cajita de comentarios y pues con gusto les vamos a estar dejando su saludo en el siguiente vídeo bueno amigo gamer plus espero que te guste esta esta cacería y pues ojalá y tenga chance de conseguir estos carritos ya que están muy bonitos y acaban de salir igual a pena bueno vamos a empezar vamos a empezar con este bonito street creeper lo encontramos en un segundo vamos a ponerle el zoom en la cámara para que se aprecie mejor eso es color morado con una tela araña pero muy bonita esta pieza vamos a pasar con el siguiente que algunos de mis suscriptores ya mira que luego subieron por ahí este costum este carrito perdón este costum datsun 240 z está muy bonito este carrito también un poquito detallado de hecho yo cuando encontré este pensé que era un super tracer hunt porque se le miraban las llantas de allí como de hule pero pues en realidad no es ni su prestación y súper solamente normal tenemos este también encontramos esta tatsun 620 la variación no sé si alguno de ustedes ya han mirado los vídeos que tengo dos variaciones que es una color negra y una color verde militar es una variación está muy bonita la tropita no encontramos este tesla model es que está muy bien detallado y su parrilla sus focos y sus luces de atrás y también se alcanzan a mirar allí está la placa muy bonita muy fregón este carro también va a pasar con los siguientes que es este baja bomb shaker perdón muy fregón de la base normal del bomb shaker pero pues ya saben que estos carros los ocupan para subir en el desierto y andar allí escalando muy fregón este carro de hecho de este carro mi hermano acabo de encontrar la variación en rojo más que él como está la para en canadá está encontrando las tarjetas cortas grandes que cuando me enseñó las tarjetas cortas verdad que me impresionó porque pues aquí donde estamos ahorita bueno estoy ahorita no puede encontrar tarjeta corta pero es poder encontrar pero está muy bonito este bomb shaker encontramos este for torino talaguera parece que se llama así 69 de este ya tengo la variación en color verde la tengo acá en mi colección está muy bonito el color también color morado la otra es color verdecito igual a perlado muy bonito el carrito vamos a ponerlo por acá tenemos también acá esta chévez y el verado que esta es la segunda variación que yo encuentro de hecho yo tengo la color blanco con anaranjado en lugar de que tenga azul color anaranjado la línea y color blanco está muy pesado de verdad que pienso que es metal alcanzan a ver la base si alguno de ustedes la tiene por ahí si que gustan comentar abajo si es de metal me freguen a la camionetita perdón disculpenme si estoy con mi tos severa pero me está haciendo un poquito de frío me está queriendo pegar la tos pero pues vamos a continuar este 2016 camaro ss está muy pero muy muy bonito que está no está detallado pero este es de la colección de camaro 50 este es el 2 color gris vamos a ver con el siguiente acá tenemos un compañero el 2013 chevy camaro special edition igual de la colección de camaro 50 número 3 acá está el número 2 esperamos conseguir toda la colección ya que está muy bonito está muy 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 en detalle ahorita encontramos este 2015 touch charger es art y está muy bonito de este mirado me gustó bastante la variación color roja que está en target a ver si se me hace encontrarlo un día de estos pero está muy bonito espero que se ha desfavrado amigos también encontramos este BMW M4 este también está muy detallado las calaveras y en frente a sus luces está muy bonito espero que a todos ustedes los lleguen a encontrar de verdad está muy bonito ese color también encontramos este 68 Dodge Dart está muy bonito también el color color morado está muy muy bien detalladito detalladito en forma de estuflamos el color está muy fregón también tipo morado parece que es perladito muy bonito también encontramos esta esta Ford F-150 muy bonito también y esta parece que es la variación de la color color azul color azul color azulita nomás que esta es rojita de restio y la otra era de la compañía de QN de los filtros de aire para los carros está muy bonita y pues encontramos también este un Lamborghini Veneno muy bonito también de los Exorix muy bonito color muy bien detallado y pues estos este paquetito lo encontré hace una semana parece que es ya una hora de aquí donde vivo algunos de ustedes ya lo tienen ya lo mirado es este que trae el parece que es un Porsche Panamera la Golf está muy bonita igual que yo tengo una variación de esta color gris y pues esta parece que es una Chevrolet a ver trae su softboard atrás está muy bonita pues bueno amigos son toda la cacería que hemos bueno son las que es la cacería que he realizado en estos días ya que pues no he tenido mucho chance para para salir ya que aquí ha estado un poquito clara la nieve y pues perdón y pues la verdad está un poquito difícil para salir ya que se pone un poquito peligroso y pues no he podido ir a conseguir un poquito más de piecitas pero pues espero haya sido de su agrado todas estas piecitas que estoy compartiendo aquí con ustedes y como les vuelvo a repetir agradeciéndole a todos a todos nuestros suscriptores y claro dándoles la bienvenida a los nuevos si están viendo este vídeo les recomiendo les invito a que pasen a nuestro canal y pues si les gustó les gustan los vídeos y les gustaron los custom que he hecho o los carritos que he hecho pues nada regalen un like y pues si es de su agrado pues suscríbanse y pues compartan estos vídeos ya verán que como les dije más adelante más adelantito vamos a estar subiendo más vídeos y como les vuelvo a repetir pues voy a tratar de hacer mi tarea y apuntar todos todos los suscriptores que tengo para mandarles saludos en mis próximos vídeos ya que les vuelvo a repetir pues no he tenido ahorita chance y como les digo pues hay veces que llega uno del trabajo y llega un poco cansado uno y pues no había tenido chance pero como les vuelvo a repetir este vídeo también fue para agradecer a todos y también para en especial pues al amiguito al gamer plus como les digo pasen por su canal tiene muy bonito muy bonitos carritos y pues suscríbanse suscríbanse para que sigamos creciendo en la comunidad de colectores de hot wheels y pues nada amigos nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense y gracias bye